A continuación vamos a tener una presentación vinculada a alternativas energéticas para la vivienda. La exposición va a estar acá con el doctor en la arquitectura Alejandro Come Ríos, a quien vamos a recibir con un fuerte aplauso. Buenas tardes, gracias por la invitación. Voy a hacerla en tres o cuatro partes. Una primera hablando de algo genérico, porque hablar de la energía sin hablar en contexto de lo que es el potencial que puede tener cualquier lugar y el tema del cambio climático sería un poco dejar un vacío. Luego ver un poco algunos malos ejemplos que hemos tenido. Y finalmente parte de mi experiencia aplicando proyectos que tienen algunas soluciones, vamos a decirlo, sin el reglamento a favor todavía, pero con ciertas posturas que podrían ayudar a que esto pudiera tener esta eficiencia energética que a la que se pretende llegar en un momento, ¿no es cierto? Bien, para empezar, bueno, toda obra construida está en el medio ambiente y el medio ambiente tiene muchas cosas que ver, no solamente el lote, porque a veces caemos en este tecnicismo del lote, que permite la zonificación, el parámetro y en función de eso de trabajar, y nos olvidamos un poco de un contexto mayor. ¿En qué lugar estoy? ¿Qué emplazamiento tiene? ¿Qué ecosistema es? ¿Qué climatología? ¿Qué persistencias ambientales hay? ¿Qué movimiento del sol? Es decir, hay una serie de características que a veces obviamos, y justamente esas pueden ser un elemento positivo para tomar conciencia de tener una eficiencia energética en la edificación. También hablar un poco de respetar nuestra casa, la única que tenemos en la Tierra, que está con el problema del cambio climático, que todos ya sabemos, y que, aunque no querramos aceptarlo, Lima ya lo tiene. Es una ciudad que tiene cambio climático y que está deteriorando también su ecosistema. Y eso tenemos que empezar a conversarlo. Y creo que es interesante que haya unas rutas a una norma que pudiera también encaminarse hacia eso y hermanarse con otras que están ya en camino, ¿no es cierto? Y lo principal es que hay una simbiosis entre el hábitat que está construyendo el hombre y el hábitat natural. Esta simbiosis tiene que procurar aprovechar todas las cosas positivas que puede generar un lugar, clima, recursos naturales, y también mitigar las cosas que no son tan positivas, porque el clima no necesariamente es todo positivo y a veces el lugar también tiene sus cosas negativas y hay que tratar de mitigarlas para poder trabajar bien. Entonces, el tema central será que el hábitat natural y el hábitat construido entren en un equilibrio para que pueda, lo que queríamos ver en la segunda diapositiva, tener un respeto hacia ese planeta, respetar el ecosistema en el que estamos y no destruirlo. Nosotros estamos en Lima, una ciudad enclavada en el desierto que no lo consideramos como tal. Hay una fuerte corriente de querer tener todo verde, pero verde no nativo, verde que no corresponde al desierto. Y esto nos trae un cambio del ecosistema que nos va a traer luego más problemas, dentro de los cuales está, por ejemplo, la aparición de enfermedades tropicales que no corresponden al desierto, porque el colchón justamente que evitaba que hubiera enfermedades tropicales en Lima en el desierto y ya no hay, estamos cada vez con más áreas verdes en una área verde equivocada, no una área verde nativa. Entonces, en este calentamiento global en el que estamos inmersos, vamos a tratar de poner en esta parte ahora de la exposición algunos ejemplos, ideas y cosas que hemos estado viendo durante la academia y la universidad y luego van a verlos en la vida profesional. Una de las cosas importantes es reconocer, por ejemplo, que los países desarrollados durante varias décadas han estado trabajando fuertemente el tema de la climatización artificial y la iluminación artificial como un abuso para reemplazar la luz natural, por ejemplo, y la ventilación natural. Y esto como consecuencia ha traído que este ejemplo que se da en los países del norte, ahora en los países emergentes estamos copiando. Somos conscientes nosotros y vemos un poco lo que pasa en Lima, que cada vez que hay un centro empresarial o una oficina o alguna institución nueva, vamos a notar que siempre están preocupados por el tema de usar iluminación artificial para ahorrar energía con focos LED y el ahorro sería tener luz natural. O vamos a ver que tienen equipos de aire acondicionado y para ahorrar sensores para que se apaguen cuando no sea la gente, cuando el ahorro sería tener ventilación natural. Y esa situación debemos empezar a enfrentarla y tal, porque esta situación no podemos copiarla. O sea, no me imagino Perú así porque sería terrible para nosotros como energía y como contaminación ambiental. Hoy compartí con algunos alumnos una noticia interesante que fue de abril, pero de todas maneras la compartí, que es que el alcalde de Nueva York está muy preocupado por evitar que se sigan construyendo edificios, cajas de vidrio, esos rascacielos que todos conocemos, porque son muy ineficientes, contaminan mucho y consumen demasiada energía. Y eso me parece interesante porque en el país que justamente, sin más se consume energía, está empezando a haber una preocupación porque tiene un límite, es insostenible seguir así. Y eso es interesante, ¿no? Porque a veces nosotros que estamos mirando siempre qué hacen afuera, podría ser que nos ayude a pensar más rápidamente en soluciones más acordes con nuestra realidad. Entonces, ¿cuál es la energía más limpia? La que menos contamina, es la que no se consume. ¿Y cómo tengo energía limpia que no se consume? Teniendo y ofreciendo que la edificación tenga ventilación, luz natural, confort térmico natural y evitar todo lo artificial, lo más que se pueda. Tampoco es que seamos fundamentalistas y que no puede existir lo artificial. Puede existir, pero racionalmente. Por ejemplo, es poco racional tener un rascacielo de vidrio, calentarlo gratis para luego enfriarlo con aire acondicionado, eso no tiene ningún sentido. Entonces, ¿cuál sería el aporte como arquitecto de parte de nosotros? Ya que, por ejemplo, estamos viendo siempre que todos los años hay la hora del planeta y la gente se preocupa y desde los colegios, instituciones públicas, privadas, hay una situación de conversar de esto y tratar de practicarlo. Bueno, pues como arquitecto nosotros podríamos tener la siguiente actitud. Si proveemos de luz natural mañana y tarde, es decir, la luz artificial para la noche como corresponde, proveemos de ventilación natural y de confort térmico, vamos a tener apagones de 10 horas por medio por día, a las 70 horas a la semana, 280 horas al mes, en 1.360 por cada proyecto realizado. Y esto sería una gran contribución para el planeta por parte de nosotros los arquitectos. Y podríamos empezar a pensar en esto y por qué no regular, de alguna manera, como fue en Ecuador en un momento, que todos los edificios públicos practiquen eso. A tono, por ejemplo, de la política de eficiencia energética que tiene el Estado peruano, pero que es letra muerta, porque en verdad si uno mira edificios públicos en el Perú, va a ver que muchos edificios públicos consumen demasiada energía. Entonces, si nosotros pudiéramos centrar en eso de una manera muy práctica y no complicada, podríamos de pronto empezar a ahorrar energía y vivir mejor. ¿Y para qué está el diseño del cuerpo humano? Bueno, como siempre le digo a los alumnos, pues para vivir en condiciones naturales porque todavía no hemos mutado. O sea, vivir en condiciones artificial nos degrada mucho la capacidad intelectual y física. Nos hace que trabajemos más tiempo del que necesitamos. Por ejemplo, unas personas que trabajan en una empresa que tiene aire acondicionado y lo prendía todo el día y pegado a la pantalla, lo más probable es que no trabaje de 8 a 5, sino de 8 a 8 o de 8 a 9 para cumplir su meta. Pero no es porque sea demasiado difícil el trabajo, sino porque su rendimiento disminuye un 30, 35%, intelectual y físico. Entonces, como no hemos mutado, nosotros tenemos que vivir en condiciones naturales, con ventilación, luz natural y un estar térmico adecuado. Y eso también creo que es un poco el tono con el cual deberíamos tratar de ir caminando hacia la construcción para ir a una construcción sostenible. En el Ministerio también están haciendo la norma EM110 y ha corregido. Espero que pronto sí se haga obligatorio, todavía sigue siendo optativa. Y dentro de esa norma hay, por ejemplo, el mapa climático de construcción, el tema de las protecciones solares y el tema de las transmitancias térmicas. Que creo que es un inicio interesante y va a tono con este razonamiento de empezar a ir hacia el camino del ahorro energético a través de la arquitectura. Y el Perú tiene grandes ejemplos. Si uno revisa todas las culturas del Perú, sean muy desarrolladas o primitivas, va a encontrar que siempre han sabido emplazarse bien, no han distribuido el ecosistema y han vivido dentro de ese espacio de una manera adecuada. Y eso es un poco interesante. Nadie está diciendo, hagamos chanchán y machuquicho de nuevo, pero sí entendamos manejo geométrico, manejo físico, las transferencias de calor que había, los almacenamientos de calor que se daban en las piernas, por ejemplo, el control que había respecto de lo que era la fuga de calor con techos de paja, que son aislantes térmicos. Es decir, entender un poco el proceso físico de cada uno de los componentes que se han usado va a permitir que podamos entender que, por ejemplo, no a la calamina, pues, en las zonas frías y cálidas, porque eso es todo lo que no se debe hacer en un lugar como el mismo. También vamos a reconocer que estamos en el trópico, y estar en el trópico significa tener, comparado con España, una radiación solar cinco veces más que la DEI. Y en España desde el 2004 tienen una serie de regulaciones que, por ejemplo, obligan a climatización pasiva y obligan a, por ejemplo, manejo de energía solar térmica y fotovoltaica. Quizás es muy pronto para llegar a estas obligaciones, pero sí empezar a motivar que la gente reconozca que hay un valor agregado en nuestra habitación geográfica para poder tener soluciones interesantes. Como, por ejemplo, nuestra radiación solar, que incluso en Lima, es muy fuerte. Nosotros llegamos a niveles en verano de 6 a 6.5 kilovatios hora metro cuadrado, que es bastante fuerte. Si uno le comenta a cualquier arquitecto foráneo de nuestra radiación, no lo pueden creer porque ellos no ven esa radiación. Por ejemplo, estaba hace 15 días con Luis de Garrido en Lima, y él, cuando le comenta que estamos en 6.5, dice, es increíble, es extraterrestre. Esa medida porque ellos tienen un promedio de 1.1. Y sin embargo, con eso trabajan. Y nosotros que tenemos tal potencial, lo despreciamos, incluso decimos, en Lima no hay sol. Y en Lima hay un promedio de 8 meses de sol. Solo que seguimos con la idea de que en Lima no hay sol. El cielo de Lima es feo, con sol o sin sol. Pero no quiere decir que no tengamos la radiación suficiente como para trabajar. El movimiento solar también difiere, ¿no? O sea, hay un sol tropical distinto a un sol que no es de trópico, y eso también es importante, porque a veces caemos en la tentación de decir he visto cosas en Argentina, o he visto cosas en Múnich, o he visto cosas en Tokio, que puedo copiar, me parecen interesantes, pero no corresponden, porque esta realidad solar es totalmente otra cosa. Y eso, por ejemplo, lo sabían los incas, que tenían una forma de construir en Machu Picchu, en Cajamarca, pero no en Humahuaca, Tucumán, que está fuera del trópico. Y eso hay que recuperarlo. O sea, ese sentido de la ubicuidad, de saber dónde estábamos, de aceptar nuestra realidad tropical, del sol norte-sur, de la potencia solar que tenemos, y también de la variedad climática, nos podría ayudar a tener una construcción y arquitectura mejor. Tenemos 28 en los 32 climas del mundo, y tenemos este mapa climático de construcción, que todavía sigue siendo objetivo, y como una cuestión más informativa que obligatoria. En la nueva versión ya no tiene 9 zonas como esta, y no 7, todavía no se puede exponer, porque no está promulgada. Pero yo creo que es una cosa importante, porque me está diciendo en otras palabras que no debería construir de la misma forma en la costa que la sierra, para empezar. Y eso es importante, porque si uno pasea un poco por el Perú, las construcciones que tenemos casi son homogéneas, casi son iguales, en costa, sierra y celdas, centro, sur y norte. Parece que no reaccionáramos, que estamos en diferentes lugares. Sin embargo, si somos conscientes de nuestra riqueza, decimos, la comida regional de tal lugar es más rica que la otra, o nuestra música, o tal. Somos muy orgullosos de nuestra megadiversidad cultural, pero no de nuestra megadiversidad climática, nuestra megadiversidad posible en arquitectura. Y eso tenemos que recuperarlo, porque es un legado que tenemos del pasado. Y podríamos dejar también, como alguna vez o no soñó el arquitecto Tito Peche, tener especialistas para exportar al mundo, de los 28 climas que podemos exportar, creo, a más de la mitad del mundo, especialistas que pudieran tener soluciones pasivas muy buenas. Y bueno, cuando hubo la revolución industrial, se convirtió la gente en hincha de la energía y apareció el bombillo eléctrico, los ventiladores, las estufas, luego los aires acondicionados, y ya no había que pensar en la climatización natural. Podría ser una caja de vidrio, y bueno, si falta luz, prendemos nuestros bombillos, y si hay calor y tal, ventiladores o aire acondicionado. Y con eso empezamos a vivir un mundo desenfrenado, que empezó a trabajar con edificaciones verticales muy fuertes, y que se convirtieron luego en lo que se llamó el estilo de arquitectura internacional, que también Lima tiene. Y que no corresponde, porque yo puedo construir igual en Nueva York, en Tokio, y en Tokio que Johannesburgo, y Johannesburgo que Lima, y en Lima que... Sí, no puedo. Sin embargo, eso ha pasado, y nosotros seguimos haciéndolo. Y eso trajo como consecuencia también una reflexión, cuando hubo el gran problema del consumo energético de los 72, que subió mucho el petróleo, y los mismos americanos empezaron a reaccionar, y decir, no, es insostenible vivir así. Y empezaron a ver el círculo negativo de las viviendas, cómo las viviendas pueden emitir calor, pueden emitir contaminación, consumen energía tontamente. Y en el Perú tenemos ejemplos de los 70, donde nos venden cosas interesantes como la vista al mar, tenemos que todas las casas son solares, unas disfrutan del sol, pero estas tristemente lo padecen. Porque si observamos mantenidamente, todas están con las cortinas abajo, porque el sol entra, calienta, decolora los muebles, decolora el piso. Hace una vida un poco infeliz, uno no está contento, y sin embargo, tanto en esos del pasado, como en los que están ahora modernos, uno gasta mucho dinero para tener esa vista al mar, que finalmente no ve, porque cuando llega la noche y ve la cortina, ve el cielo negro y el mar negro, y no ve el mar. Muy bien, y tomamos también un abuso del vídeo, siendo un país tropical, con un sol tropical, tenemos invernaderos regados por todos lados, de todas las formas. Y no solamente por el tema de efecto invernadero que es caliente, sino en una investigación que estamos llevando a cabo en el laboratorio ambiental de la universidad, estamos viendo que la reflexión de los vídeos sobre el pavimento o sobre los vecinos, aumenta la temperatura de 5 a 6 grados, y en esa investigación que ya hemos hecho un globo de ensayo, y hemos hecho una exposición incluso la vez pasada, hemos demostrado que eso también hay que pararlo, porque en una ciudad que tiene tanta radiación como la nuestra, no es gracioso aumentar de 7 grados de temperatura en época cálida, o sea, estamos aumentando la isla del calor y siendo muy ineficiente. Muy bien, y las provincias también hacen lo mismo, y yo tengo que decirles que esto es provincia, y uno dirá, ¿esto es Lima? No, todo eso es provincia, que copia lo que se hace en la capital. Entonces, ya en Lima es ineficiente, en provincia puede ser más, según sea el clima muy cálido o muy frío, porque va a tener problemas de intercambio térmico también muy grandes. Entonces, todo esto, resumidamente, nos trae problemas de eficiencia energética en las edificaciones, y la reflexión viene en ese sentido. ¿Cómo podemos hacer para evitar eso? Pues, trabajando, considerando, primero, el recurso natural que tenemos, nuestra variedad climática, y nuestra posición solar. La arquitectura bioclimática puede ser la base de la eficiencia energética y en las edificaciones, sin ninguna duda. Es más, esta frase la conversamos con una ingeniera electricista venezolana que hacía su tesis doctoral, y esa era la base con la que ella quería compartir en su tesis el ahorro energético. O sea, primero, ella decía, no bioclimática, hay que hacer una arquitectura bien hecha, que no necesite energía adicional. Y después ya vienen todos los aparatos, y todos los sistemas, y todos los sensores, y toda la domótica o guimótica que quiera colocarla. O sea, primero la arquitectura. Y eso es palabras de un ingeniero, bastante interesante, puedes conversar bastante con ella sobre su tema de tesis. Y a mí me parece este concepto bien interesante, porque dice así, teniendo como concepto que la arquitectura es el arte y ciencia de arte con forma al hombre, el diseño bioclimático busca la correcta interrelación entre la naturaleza y el hábito construido, creando edificios y viviendas que respeten el medio ambiente y a la vez resulten confortables para sus habitantes. Creo que se resume todo ahí, y yo más, como le digo siempre a mis alumnos, yo quitaría esta palabrita, la desaparezca, y diría que la arquitectura, sin apellido, tiene que ser así. Toda arquitectura tiene que ser conducente a dar esa simbiosis entre el hábitat construido y el hábitat natural. Debe dar confort al ser humano, debe hacer ahorrar energía, no debe contaminar. Y porque es la tendencia de respetar un poco la casa grande y la tierra. Una de las cosas que hicimos en el taller 16 fue cómo podemos trabajar mínimamente para que un arquitecto pueda resolver rápidamente y encarar un problema de diseño sin problemas, sin dificultades. Y bueno, primero dos cosas, para caracterizar el lugar, le doy un punto de vista, en el aspecto físico, ver el tema físico natural y físico construido. Y dentro del físico natural, ver la geografía, que podría darnos una localización de la realidad local, o sea, qué es lo que está pasando, el clima, que me permite ver la caracterización climática y el confort. Y el clima estamos todos acostumbrados a estudiarlo, aunque sea espíricamente. Yo cuando me levanto en la mañana, observo cómo está el día, si está despejado y soleado, si está nublado y con garuga, y mi actitud antes de salir, necesito más o menos ropa, más o menos cobertores. ¿Por qué? Porque insistidamente quiero estar bien y mi segunda piel me va a regular eso. Pues la tercera piel es la arquitectura y el clima me va a ayudar a eso para encontrar el confort del ser humano. Luego tenemos el tema del sol, como hemos dicho, para ver ese movimiento aparente del sol que es distinto por nuestra latitud geográfica, pero también esa intensidad solar que no estamos apreciando, que estamos despreciando y que es un recurso gratuito y que va a estar ahí por 5.000 años más que es cuando acaba el sol. Ya tenemos 5.000 años más de sol y creo que podemos aprovecharlo sin ninguna duda. Y en lo físico construido, estudiar el tema de la arquitectura ancestral, como hemos mostrado, hay tecnologías ancestrales que uno debe estudiarlas, no para copiarlas, pero sí para entender su proceso físico, su proceso geométrico y de ahí sacar ideas para que con la modernidad y con los materiales nuevos pueda uno resolver el problema adecuadamente. Y la arquitectura moderna para ver qué nuevas tecnologías innovadoras puedo yo aplicar con lo ancestral, hacer esa suma otra vez y poder sacar un resultado interesante. Y en la parte social, en un país como el nuestro, ver costumbres y usos, la conmovisión de la gente y la economía, porque es un país realmente que no es un país, es la suma de varias naciones. Yo no puedo ir a Puno a decirle a la señora Aymara cómo tiene que vivir si yo no bajo allá, no entender que ellos tienen una forma de entender la vida distinta, como el quechua del norte, diferente al quechua del sur, o como la gente nativa de la selva, un campo a ver distinto a la cosa de un yañecha y si yo no entiendo eso y quiero imponerlo desde el punto de vista occidental, no estoy entendiendo en qué país vivo. Y si yo entiendo todo esto, esta riqueza me va a dar como resultado tener una solución arquitectónica adecuada a un país como este que es bien complejo y que debemos empezar a valorar de otra manera para poder resolver el camino de la eficiencia energética. Entonces, yo vuelvo a decirles un poco que la climatización pasiva podría ser la solución y normal para la climatización pasiva podría ayudarnos a que por ejercicio profesional nada más ya pueda resolver el problema de eficiencia energética. Que un arquitecto me ofrezca esto sería un boom. Ahorita estamos en el Diplomado de Diseño Ambiental trabajando en la zona de las laderas de Mariategui en San Juan de Luriancho y nos ha conmovido, menos a mí mucho, como una ONG está trabajando con gente de escasos, muy escasos recursos, unas viviendas en drywall y ha sido aceptada porque lo que dicen las personas es puedo vivir bien. Ya no tengo frío, ya no tengo calor en verano, tengo espacios diseñados, vivo mejor. Entonces ahí me conmueve porque un arquitecto puede cambiarle la vida a la gente con eso pero también le están haciendo ahorrar energía una barbaridad con ese diseño muy sencillo pero que tiene climatización pasiva. Y con eso se resolvió el problema y con un material que uno podría decir inaudito, el drywall, el drywall y el superwall ¿cómo vas a hacer? Porque se puede hacer una buena casa. Es gente que no puede gastar mucho dinero y con esa casa de 8000 soles ya empiezan a tener una vida digna. Bueno, entonces hay que cambiar el paradigma del trabajo, el manejo de la energía, el agua y el manejo de los materiales tiene que ser diferente. Estamos en un siglo en el cual no podemos seguir manteniendo tradicionalmente y trabajar por ejemplo con sistemas aporticados y de ladrillo consumiendo mucha agua ya creo que es un reto empezar a cambiarlo porque es insostenible. Eso no nos va a llevar a nada bueno. También poder trabajar el sistema de saneamiento ecológico ¿por qué no implementar desde el diseño de las casas, urbanizaciones, viviendas, la división de todas las sustancias, darles un tratamiento y reutilizar todo y soñar como tengo un colega Juan Carlos Calizaya de la UNI que me dice ¿y por qué no soñar con la ciudad o bueno, la ciudad es muy grande, el barrio, emisión cero, que no tenga desagües y que todo lo recicle y lo utilice y no haya desagües y que pueda hacerse a partir de ello una vida distinta y que pueda por ejemplo tener plantas nativas dentro de una zona eriaza o árida pero que son plantas nativas y no plantas impuestas que van a valorar el ecosistema. Tenemos que también ir a las energías renovables y la diversificación energética porque la energía renovable no va a reemplazar la energía convencional, va a convivir con ella. Nosotros tenemos una suerte, todavía tenemos energía muy barata, entonces pretender decir que vamos a ir con energías renovables a reemplazarla es bastante pretencioso pero podemos convivir con ella y en lugar de donde sea inaccesible si poder ir con energía renovable y podemos ir con la energía solar con la energía eólica podemos ir con la biomasa con la geotérnica con la mariomotriz es decir el Perú hasta en eso es rico y podríamos trabajar en ese sentido para que las viviendas incorporen esto y por qué no pensar como el arquitecto John Kila de Sudáfrica que integra la eólica a los grandes edificios para que tengan su propia energía y no tengan dependencia de nada. Esto no es un sueño, ya son realidades desde el año 2002, 2003 hay que atentar a eso hay que prepararnos para empezar a cambio de una vez y no que sigan pasando los años y quedarnos frustrados y integrar las edificaciones y el urbanismo a la naturaleza pero yo repito desde el punto de vista de la planta nativa del lugar al respecto del ecosistema y un trabajo interdisciplinario donde los botánicos los ingenieros forestales tengan mucho que decir y opinar para poder trabajar eso adecuadamente y es ahí donde tenemos que empezar a entrar en un trabajo más holístico y menos especializado y técnico y acá decía yo que para las alternativas que pudieran haber para un trabajo de eficiencia energética podría ser que un diseño arquitectónico pasivo con climatización e iluminación natural me puede permitir ya de por sí un ahorro muy importante y puede como dijo una vez el Ministerio de Energía y Minas en el 2010 a partir de ello ahorrar mucha energía ellos calculan que con buena arquitectura se puede ahorrar el 30% de la energía nacional y es bastante bastante energía y cuanta gente todavía no tiene energía y podríamos repartir esa energía con gente que no la tiene podríamos trabajar energías renovables aplicadas a la arquitectura el Perú tiene un potencial muy grande y no es nada loco empezar a aplicarlo por ejemplo ¿por qué no cambiarle la vida a las comunidades de la sierra con termos solares? les cambia la vida yo he hecho un taller solar en comunidades y de verdad que les cambia la vida uno dice esa gente cochina no se baña el baño te pones en 5 grados con agua helada pero con agua caliente por el sol que no tiene energía que es gratis les cambia la vida realmente una cocina solar les cambia la vida ya no queman leña ya no tienen hollita entre su casa viven de otra manera mejorar los usos y costumbres porque tenemos ese gran problema que salimos de la casa y dejamos prendido el televisor no importa en una hora regreso y te ponaste 4 está prendido el televisor por gusto o te vas de viaje 15 días y están todos con equipos enchufados en stand-by consumiendo energía cuando podrían dejar de estar haciendo eso o saber usar bien el tema de los equipos que tenemos ahora todos los equipos casi son de bajo consumo ya no hay que buscarlos como antes en cualquier tienda uno encuentra equipos de bajo consumo así que por ahí también vamos bien equipos a gas termas que ahora de ropa cocina promover eso somos un país que tiene gas hay que promoverlo porque el gas no lo estamos usando en todo su potencial y estamos desperdiciando una oportunidad maravillosa luego también por qué no la cuestión de la energía controlada a través de la domótica automótica según sea edificio o casa para que pueda uno tener también seguridad de ahorro o sea se pronto en una oficina todos a cenar o a almorzar y el equipo ante la ausencia de las personas los equipos todos se apagan se puede lograr eso o la smart city pero cómo no tener smart city si ni siquiera tengo planificada una vivienda con sistema de climatización pasiva yo creo que debemos ir paso a paso para poder trabajar esto adecuadamente y entrar en una gestión de la energía distinta y yo creo que esta gestión de la energía no es una cuestión de los ingenieros electricistas o de los especialistas en estos temas sino de la arquitectura un arquitecto puede entrar y tiene mucho que decir en la gestión de la energía pero tiene que involucrarse en ese tema y tenemos que enseñarlo desde la universidad para que los chicos entiendan esto así como la gestión del agua yo les digo el tema del agua no es una cuestión solamente sanitaria de caudales y de emisión y de sacar las cosas sino de cómo diseñar los espacios para que yo pueda distribuir mejor o aprovechar los reciclajes diseñar las cisternas y todos estos espacios es una cuestión de decisión que genera el proyecto que es el arquitecto muy bien ahora voy a pasar a una cosa rápida que es cómo yo he hecho algunos proyectos y los compartirlos con ustedes sin un reglamento que me apoye y con todo en contra convencionales dentro de la ARN actual pero que son pasivos y bioclimáticos este es un condominio en suelo en la Molina donde no se podía hacer nada que no fuera lo que pedía el reglamento la volumetría estaba más o menos marcada los colores tamaños de ventanas pero también no usar protectores solares hay una serie de parámetros que no, no, no ¿cómo hacer que esta gente pueda ahorrar plata y vivir bien con esas contras y con esas cosas que parecían que ya la cosa estaba muy bien esta vivienda ahorra más o menos un 72% por uso de energía eléctrica es decir solamente por la iluminación y ventilación natural que tiene ellos ahorran un montón de dinero y una casa del 2001 le hicimos una central a gas aunque todavía no estaba difundido el tema del gas o sea aceptaron tener un gran calentador de gas para que toda la casa tuviera agua caliente con el gas y eso fue una gran apuesta pues justamente eso es lo que ayudó también al ahorro energético y también los sistemas pasivos es una casa que al no tener protección solar lo que se hace es que tengan torres de ventilación en adelante y atrás y una al medio ¿para qué? para que por convección en verano no gane calor ni las paredes ni las habitaciones entonces en esa convección lo que hace la casa es ventilarse y bajar la temperatura permanentemente y estar bien y en invierno simplemente cerrándola suficiente como para que esté confortable y una cosa que sí no calculé pero que es cierta es que las nucarnas a ser tan grandes en los pastorales de la calle ilumina por ahí entonces ellos llegan a su casa y no prenden la luz caminan por todo el corredor de circulación sin prender la luz entonces ahí hay una o ahorro menos ahorran luz o con una cocción también de electricidad de la calle esta es una casa dos casas de playa también con bioclimática era un triángulo que se dividió en dos triángulos bueno uno de los triángulos fue hecha primera casa que era una pirámide que tenía varias torres terrazas el tipo quería la vivienda de madona de 156 metros cuadrados de terreno y logramos meterle cuatro estacionamientos cinco habitaciones un escritorio sala comedor zona de barbeque piscinita tenía todo lo que él quería pero la casa era una casa rara no es una casa convencional tenía varias terrazas ambientes y es una especie de pirámide la casa le gustó y su vecino quiso bueno hicimos eso y la casa funciona bien está muy bien ahí en Punta Negra funcionando correctamente y demuestra pues que uno puede ahorrar energía simplemente con arquitectura no necesito tener equipo para empezar puedo empezar a trabajar ese concepto este es un condominio familiar que también se trabajó muy sencillo en una esquina en cincha y pusimos el concepto de las cuatro B bueno bonito barato y bioclimático y a través de esas cuatro B conseguir que ahorren energía y vivan bien como le gustó el concepto a la señora ella me dijo tengo una casa de fondo mi vivienda en realidad tengo dos quiero una vivir yo ahí y a ver que me puede probar y esta casa que era así una de ellas está acá son dos casas que tenía esta es la que convertimos bioclimáticamente en una casa que tenía eficiencia y ahorro energético simplemente con cosas muy elementales un dimente fachada un elemento de protección solar una lucarna de ventilación de toda la casa y darle una fachada porque si se dan cuenta era una casa en esquina con una pared que era un colector solar entonces empezar a perforar para tener ventilación y poder evitar esto pero las perforaciones tenían protecciones solares y esta casa ya está terminada y la señora bien feliz una casa sencilla de fondo mi vivienda que solamente se le ha tocado la volumetría porque por dentro sigue igual esta es una casa en la selva en la que también se trabajó y se estudió el tema de cómo hacer que una casa de madera pudiera ser eficiente porque mucha gente dice la casa de madera no va la casa de madera es mala no, la casa de madera es lo mejor que puede haber y tenemos también ahí un prejuicio deberíamos ser como país tropical que somos grandes expertos en construcción de madera y sin embargo tenemos miedo a la casa de madera porque se va a polillar se va a quemar va a venir el lófero se la va a soplar cosas tontas y perdemos la oportunidad Chile siendo un país que no es amazónico exporta casas de madera a Canadá y a Europa ¿cómo puede ser eso? no sabes esas contradicciones que tenemos esta es una casa de madera que hicimos para un trabajo con la UNI en el Ministerio de Vivienda para gente de extrema pobreza no se pudo concretar porque hay un problema acá estas casas no pueden ser para gente de extrema pobreza porque no tenemos industria de la construcción de la madera entonces esta casa es una artesanía cuesta mucho plata tenemos que ir primero al diseño o a la promoción de la construcción de madera la industria de la construcción de la madera estas son casas de adobe también para gente que se llama población zona cálida otra casa de adobe son módulos muy elementales para la gente y acá quiero poner ya finalmente para cerrar ¿cómo puedo cuantificar lo que tú dices? pues suena bonito y ¿cómo sé que es verdad? bueno este es un edificio que tenía un problema tenía soleamiento es un edificio típico de vidriado de miraflores y trabajamos el tema de cómo con el arquitecto diseñador puede transformar esa fachada para que pueda tener beneficios entonces como van a ver la fachada todavía se convierte con protectores solares en otra fachada el techo de vidrio lo quitamos evidentemente era un colectivo perfecto y hicimos la siguiente evaluación ellos tenían en la fachada 6 horas promedio de sol llegaba a 36 grados interior con la propuesta solamente 2 horas de sol 6 de la mañana y 7 y llegaba a 25.9 grados dentro de la zona de confort del himno o sea ya olvídate del calentamiento está confortable en la parte lumínica tenía un tema interesante tenía deslumbramiento la fachada actual porque claro tenía el vidrio 1500 lux en la ventana y es muy fuerte para trabajar 300 lux en la zona del fondo muy bajo para trabajar dentro de eso entonces ¿qué pasaba? prendían los focos pero como siempre pasa se prendían todos los focos entonces tenían ahí un gasto energético muy grande con la propuesta de dispositivos de control solar se logró hacer que baje en la ventana a 700 lux y al fondo 500 con lo cual estábamos con una regla el reglamento dentro de la zona de confort lumínico entonces un dispositivo de control solar ya empezaba a dar beneficios hicimos una evaluación para ver su dispersión y ver el funcionamiento esto en una prueba de correlación comprobamos que funcionaba tenía menor dispersión en la propuesta que la situación actual y hicimos un ejercicio muy simple este edificio con las cortinas cerradas siempre por la incidencia solar tenía un promedio de 40 luminarias prendidas de 20 vatios las por 8 horas por 6 pisos por 25 días de trabajo 960 kilovatios 3.700 soles mensuales arrojaba este edificio en su fachada pero con el dispositivo de control solar y tomando una situación cauta de decir que todavía usen luz igual pero no usen las 40 sino solamente 10 ahorraba a 60 kilovatios 230 soles cuando la expectativa según las simulaciones que hicimos era esta que en realidad el edificio tuviera cero gasto en soles estamos hablando de luz así como esta luz hay cuadros de otras cosas entonces el edificio podría contribuir también a no contaminar claro que sí porque cuando un edificio empieza a usar muchos kilovatios emite CO2 al ambiente estos son 524 kilos de CO2 en el caso que habíamos hablado conservador de ahí que tenga un cuarto de luz prendida 32 kilos pero en la realidad nuestra expectativa es que sean cero kilos de CO2 entonces un edificio con unos dispositivos de control solar no solamente que ahorra energía sino que también tenga mejores condiciones de habitabilidad luz natural ventilación natural y no contaminación al ambiente con lo cual comprobamos de acuerdo a lo que estábamos hablando que la propuesta es coherente con los posulados de la eficiencia energética y que podemos tranquilamente sin mayor espaviento y sin mayor complicación para cualquier arquitecto hacer cosas muy elementales que permitan la eficiencia energética y que puestren que la edificación pueda resolver tranquilamente no solamente la vida de las personas que están al interior sino la vida de la comunidad porque ya no contamino y vamos a empezar poco a poco a mitigar los problemas de cambio climático el clima es una de las influencias más decisivas de la vida humana ya que dirige más o menos todos los factores de la vida cotidiana la vivienda y la ropa de los seres humanos dependen directamente de la clase de clima el sol y el calor continuado permiten construcciones muy diferentes de las impuestas por la oscuridad y el frío en su novela nos dice eso un novelista da cuenta de esto un arquitecto tiene que dar cuenta de esto muchas gracias aplausos 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 aplausos